Una nueva escenografía por la tercera temporada, además de conocer a Miguel Chávez en el segmento Conociendo al Campeón. Por otro lado, nuestra querida Tita La Corta Notas estuvo preguntando e interrumpiendo a muchas personas en la alborada. En el informativo Fede Guayas asistimos al Open de Tiro Práctico en su edición número 26. En la disciplina de atletismo se dio el selectivo provincial y campeonato nacional. Finalmente en el malecón de Durán se realizó una regata de yolas en varias modalidades. Véalo este viernes a las 14 horas 30 por la señal de Vito TV. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar. Tú alimentas nuestro corazón, porque todos lo vamos a lograr. Y que estás suscrita al canal de YouTube, en donde ponemos cada uno de nuestros programas. Yo soy Humberto. Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Humberto? Un saludo muy grande para toda la gente azul que nos está viendo. El día de hoy, miércoles. Miércoles. Pero no es un día de miércoles, es un día bastante chévere. Miércoles. Así que bueno, pues empezamos con información del cuadro millonario. Y vamos pues primero con una entrevista del defensa Jordán Jaime. En vivo para el programa MLEXista.com con Jordán Jaime, defensor central del club Sport MLEX. Jordán, ¿cómo se preparan para medir a Independiente del Valle este fin de semana? Y luego el partido de Copa Libertadores de América frente al San Lorenzo, que ya está a la vuelta de la esquina también. Sí, el equipo está bien, se está preparando bien. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, por tanto al máximo, para afrontar los partidos que se vienen, que son bastante fuertes. Seguramente el profesor Arias pone en este partido con Independiente del Valle un equipo mixto, seguro, para jugar. No sé, no sé. Igual hay todo el plantel, son titulares, somos titulares. Temos que nosotros, al equipo que ponga el profe, siempre va a mostrar la cancha, que también debe ser titular, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de Marlon Mejía? Un compañero que está teniendo oportunidades, está cumpliendo muy bien. Sí, sí, muy bien, muy bien, me alegro porque están saliendo esa gente nueva, buen central, también con él jugué en categoría menor en las selecciones. Esperemos que siga así para el bien del grupo, ¿no? ¿Qué han estudiado de Independiente del Valle? En todas sus líneas, porque tienen jugadores bastante rápidos, contragolpean bien. Esperemos estar todo el partido concentrado para poder sacar un buen resultado. La última victoria tranquilizó y sigue en busca del objetivo principal, que es ganar esta segunda etapa. Sí, ese es el objetivo de nosotros, ganar esta etapa y clasificar a cuarta y final en la Copa, ¿no? Pero primero hay que pensar en el día sábado, hacer un partido y traerlo a los tres puntos. Bueno, gracias Jordan, y un saludo para toda la audiencia de melexista.com. Ya, igualmente un saludo para toda esa audiencia. Bendiciones, cuídense. Muy bien, ahí estábamos escuchando pues a Jordan Zagne el día de hoy. Así es, defensa millonario en los últimos partidos no tenía la oportunidad. Marlon Mejía lo está haciendo muy bien, pero él está consciente que el rival que viene este fin de semana, Independiente del Valle, es complicado, que en cualquier momento puede saltar nuevamente al terreno de juego, adaptándose a la idea del profesor. Melex este fin de semana, el sábado, tiene la chance de, a la primera vez que está con Alfredo Arias, ser puntero absoluto. En este momento están empatados en puntos, recordemos en esta primera etapa, estuvo en su momento compartiendo el puntaje con Delfín, pero por gol diferencia obviamente Delfín se mantuvo en primer puesto. Es decir, este sábado es algo muy complicado, pero podría darse, Emelec podría, por primera vez desde que está Arias, ser puntero absoluto y a separarse del resto de equipos que tienen el mismo puntaje. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasa el día, bueno, el día domingo. El día sábado, el sábado a las once y media. El día sábado a las once y media de la mañana ante Independiente del Valle en San Golquí. Es un partido muy complicado. No, va a ser en el Atahualpa. Ah, perdón, en el Atahualpa, es verdad. Es un partido muy complicado, muy complicado, obviamente Independiente es un equipo que también ha estado peleando los primeros puestos y ha mantenido una regularidad, a diferencia pues de Emelec, que ha tenido altos y bajos y se ha notado bastante a lo largo de la primera etapa del torneo. Vamos a ver cómo le va pues en esta segunda etapa, Independiente frente al cuadro millonario. Sí, ya veremos, la verdad que va a ser un choque muy, muy interesante. Ya como fue el partido con Liga de Quito, ahora el partido de la fecha vendría a ser Emelec con Independiente. Son dos equipos que están peleando en los primeros puestos, compartiendo el puntaje con Delfín y que son de bastante juego ofensivo. Estoy seguro que Emelec como visitante, de todas maneras, también va a buscar proponer en el partido y va a ser muy vistoso sin duda alguna. Muy bien, ahora vamos pues con una entrevista a Jordan, Jorman Valencia. Allá. Aquí estamos con Jorman Estacio. Jorman, con el profesor Alfredo Arias, es un entrenador que da oportunidades a jóvenes, se rota en rota jugadores. Para este partido ante Independiente del Valle, ¿podría ser una oportunidad para usted? No, no hay posibilidades todavía, pero hay que seguir entrenando y llegar al día y ver qué posibilidades hay. Se vienen dos partidos muy importantes para las aspiraciones del club Sport Emelec ante Independiente del Valle por Campeonato Nacional y luego San Lorenzo por Copa Libertadores. ¿Cuál es su observación de esos dos partidos? Son dos partidos muy difíciles. Uno que define al pase para ser un gloria. Y este partido de campeonato que también es duro y hay que seguir trabajando nomás. Día a día trabaja fuerte en zona defensiva con sus compañeros. ¿Qué le dicen a usted? Pues ellos me motivan, motivan y son motivadores y de ellos aprendo cada día. Un saludo para el programa Emelecista.com, Yorma. Un saludo para todos, bendiciones. Muy bien, ahí estamos pues escuchando uno de los jugadores del Cuatro Millonario. Y ahora también Emelec ya tiene un refuerzo nuevo, ¿no? Así es, la tarde de ayer fue inscrito en la Federación Fabricio Bagui. Su último club fue Liga de Loja, la noche de ayer fue inscrito en la Federación por el Club Sport Emelec, es un lateral derecho de 28 años, es hermano como ustedes seguramente lo pensaron, no es hermano de Oscar Bagui. No, no es hermano. No, sí, ayer estaban difundiendo. Sí, es hermano. Ayer, tengo que preguntarle a Bagui. No, hasta donde yo sé, tienen el mismo apellido, pero él no es Bagui, sino es Bagui. Algo así es, pero no creo que no es hermano. Estoy casi segura que no tienen absolutamente nada que ver, pero en todo caso habría que ver en la página de la Federación, porque ahí sale el segundo apellido, etc. O incluso preguntar al propio Oscar Bagui, pero no estoy tan segura de que sea familia. Perfecto, gracias, gracias Juliana por la aclaración. Vamos a escribirle directamente a Bagui esta tarde y mañana les reconfirmamos a todos los azules. Bueno, es un nuevo refuerzo para Emelec, ya fue inscrito la tarde ayer. El sitio web oficial generalmente sabe anunciar cuando ponen un refuerzo. Ayer lo conocimos a través de nuestro compañero Carlos Ardito, que estuvo en la Federación pendiente de los nuevos jugadores inscritos. A través de otros medios también se pudo confirmar, pero no sabemos si el club no lo hace público, porque no vaya a ser directamente para el primer plantel, sino para el equipo de reservas, quizás. Claro, puede ser. Sí, es verdad, porque no lo han hecho todavía oficial, pero en todo caso vamos a esperar, pues en los próximos días, si es que ya el cuadro millonario de los oficiales se refuerzo. Si no, bueno, si es que es para las reservas, igual en algún momento subiría a primera, porque es un jugador que sí ha estado en primera, entonces, pues, vamos a ver cómo le va en el cuadro millonario. También se cambió ya la fecha del compromiso ante Fuerza Amarilla. La noche de ayer en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se confirmó que el compromiso queda para el lunes 14 de agosto. Bueno, Demélez jugará ante Fuerza Amarilla por la quinta fecha, el día lunes 14 de agosto a las 8 de la noche en el Estadio Cadapuel por su participación en la Copa Libertadores, pues se cambia de fecha este compromiso. Así es, es importante, Demélez pospone este partido para tener mayor tiempo de recuperación, pues como ustedes saben, el día 10 de agosto, el jueves 10 de agosto, visita a San Lorenzo por Copa Libertadores en el partido de vuelta, pues los jugadores requieren recuperarse en el aspecto físico y la federación accedió a que se posponga para el lunes, así que bueno, va a haber un lunes distinto en el Estadio Cadapuel el 14 de agosto a las 8 de la noche, así que para que todos vayan planificando en familia y amigos para acudir a este partido. Muy bien, muy bien, entonces ya sabemos pues que el compromiso ante Fuerza Amarilla queda postergado, mejor dicho, bueno, se cambia, ya está la fecha oficial que es el lunes 14 de agosto y ahora tenemos también información del baloncesto. Así es, Demélez, el día sábado derrotó a Azo Guayas por la Liga Provincial de Baloncesto, compartimos con ustedes las imágenes, esto fue en el escenario de la Liga Cantonal de Durán, donde ustedes pueden acudir cualquier fin de semana para apoyar a Emelec o deleitarse con una noche de baloncesto en familia en la Liga Cantonal de Durán, en el estadio, para ver el torneo de la Liga Provincial de Baloncesto. Pues observamos a los jugadores de Emelec anotando pues ante su rival que fue Azo Guayas este día sábado. Muy bien, ahí vemos pues cómo le fue al cuadro millonario ante Azo Guayas, lo habíamos dicho incluso la semana pasada para que la gente acuda a apoyar al bombillo, pero en esta ocasión pues en la rama de básquet, no de fútbol, pero igual es interesante también poder seguir al equipo en sus diferentes ramas, ¿no? Sí, claro que sí, es una buena excusa para acudir en familia, para disfrutar de otra disciplina deportiva, Emelec no solamente es fútbol, y pues está realizando una buena campaña, está puntero de su grupo, y es también una buena oportunidad para que acuda con los hijos, acuda con la familia, con los amigos, los días sábados que se juega la Liga Provincial de Baloncesto. Muy bien, ahí vemos pues cómo le fue al bombillo, en todo caso pues estaremos igual informándoles los siguientes compromisos de Emelec en Baloncesto para las personas pues que están interesadas y que les gusta este deporte y puedan acudir a apoyar a Emelec. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy, volveremos mañana con más información, así que nos vemos. Chao. Es imposible poder defraudar a una hinchada lista para gritar Tú alimentas nuestro corazón porque todos lo vamos a lograr ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!